Los jueves tengo el gusto de platicar con Marta Lamas. ¿Cómo estás, querida Marta? Bien, Mario. Buenos días. Un poco ronca, pero bien. Buenos días, pero al pie del cañón. Sí, sí, sí. Bueno, pues ayer hubo la segunda audiencia del Parlamento Abierto en la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México y yo creo que la manera en que fue concebida que se hablara de trabajo sexual y de trata pues fue muy complicado porque son dos cosas distintas que se suelen mezclar, ¿no? Y que el hecho de que en la misma sesión se hablara de las dos, pues claro, la gente que está metida en las organizaciones que combaten la trata, pues claro que tienen razón. Claro. En muchos casos que dicen... Y ahí no hay grises. Es suposición total. Es clarísimo. Hubo de repente declaraciones un poco fuera de lugar como quien dijo que toda prostitución es una violación hacia las mujeres, ¿no? Se insiste en hablar en prostitución y no en trabajo. De parte de estos grupos, ¿no? Había muchas trabajadoras sexuales, muchas trabajadoras mujeres transgénero y transexuales, ¿no? Que reivindicaron el hecho de elegir esa profesión. En un momento se le dijo a una... Es que como no has tenido oportunidades, hay una encantadora que se llama Lola que dice... Yo soy técnico en computación, estoy estudiando mi licenciatura en tal y me encanta este trabajo. Y yo quiero que se me reconozca como trabajo. Entonces, yo lo que volví a ver... Es muy difícil decirle a alguien como si supieras más que esa misma persona, ¿no? Claro. Tú haces esto porque no tienes oportunidad. Bueno, si esa persona de manera libre está diciendo otra cosa, pues también hay que escuchar a la gente. Y había una confusión de fondo, Mario, en el sentido de que, por ejemplo, decían, no es posible que el gobierno de la Ciudad de México vaya a legalizar la prostitución. Entonces, cuando yo intervino y dije, oigan, en todo el país, la prostitución, que yo lo llamo trabajo sexual, no es delito. Cuando es hecha por mayores de edad, ¿verdad? Y sin coacción. Lo que está prohibido es el lenocinio, que es sacar provecho de otra persona. Y el lenocinio no es lo mismo que trata. Que trata implica la captación, el traslado, la acogida, en fin, toda una serie de cosas. Entonces, hubo un abogado, Alex Méndez, que hizo, dijo, miren, aquí hay dos discusiones. Una es lo jurídico y otra es lo ideológico. Lo jurídico, así está la ley, ¿no? Ya frente a que la prostitución o el trabajo sexual no es delito, lo que va a resolver la Asamblea Legislativa es una jueza federal hizo una resolución en donde le dice a la Asamblea que tiene que eliminar el artículo de la Ley de Cultura Cívica que considera falta administrativa el trabajo sexual. ¿Qué es lo que permite que puedan ser detenidas? Que es lo que permite que puedan ser detenidas. Entonces, hay una resolución de una jueza federal. Digo, si no les gusta, pues métanse en una demanda jurídica y que esto llegue a la Suprema Corte. Pero, digamos, una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo ideológico. Obviamente, hay muchas personas que consideran que el trabajo sexual es horrendo, es denigrante, pero también hay un amplio sector de trabajadoras sexuales y no solo en México. Justo te traje el material de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de América Latina y del Caribe, que, bueno, ya tienen sindicatos de trabajadoras sexuales en Uruguay, en Guatemala, tienen asociaciones generales, porque lo que están planteando es mientras no exista otro tipo de sociedad, mientras no haya una renta básica mínima, mientras el salario mínimo sea el que existe, aquí en la Ciudad de México, 70 pesos, cualquiera de las chicas que estaba ayer en la audiencia gana más de 70 pesos al día haciendo trabajo sexual. Entonces, hay un fondo económico que no se quiere abordar, hay un fondo puritano de qué horror que invadan tu cuerpo, tus genitales, o acostarte con un hombre que no te gusta. También algunas de las trabajadoras dijeron, a mí si un cliente no me gusta porque viene sucio, le huele mal la boca, no lo acepto. Entonces, fue de nuevo comprobar en vivo, porque yo he leído mucho sobre el tema. Pero ahora es verlo ahí. Yo he trabajado mucho del lado de las trabajadoras sexuales independientes y con una asociación que respeto mucho que se llama Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez. Pero no había estado nunca en una reunión con grupos abolicionistas. Había leído los argumentos de las abolicionistas, yo discrepo de la postura de las abolicionistas, pero nunca las había visto en vivo y en directo. Fue una reunión muy larga, estaba programada de 12 a 2 y duró de 12 a 3.45, al friso de las 4 de la tarde estábamos saliendo. Al final de ese diálogo y de ese encuentro, ¿te dio la impresión de que cambió un poco la perspectiva de alguno de los grupos o no? Creo que no. Creo que a lo mejor cambia la perspectiva de quien coordina, que era el jefe de asesores del diputado que ha llamado. Y yo creo que es un ejercicio democrático. Trajeron, por ejemplo, a las abolicionistas, la ley que se acaba de reformar, la ley en Francia, criminalizando a los clientes, pero no a las trabajadoras. Entonces, trajeron materiales, yo llevé esta carpeta. Es decir, va a haber como una página en donde se van a mostrar todos los argumentos y planteamientos. Y ya tendrá que ver con la composición política de la Asamblea, si hacen caso o no hacen caso a la resolución de la jueza, que yo creo que hay que hacer caso. Incluso una abolicionista, que es la presidenta de la coalición en contra del tráfico de mujeres, dijo que ella no estaba en contra de que se quitara este artículo de la ley de cultura cívica. Creo que lo que es importante es que hay un proceso para ir definiendo cuál es el problema. Yo creo que hay países que han hecho ese proceso, por ejemplo, Inglaterra lo hizo, haciendo durante nueve meses, abriendo una página que se llamaba Paying the Cost, no pagando el costo, diciendo cuál es el costo o el beneficio de tener la ley como está. ¿Cuál sería cambiarla hacia, digamos, una postura abolicionista de penalizar y cuál sería hacia la regulación? Y durante nueve meses los británicos estuvieron recibiendo investigaciones, denuncias, testimonios y todo para sacar una conclusión costo-beneficio, porque así se definen las políticas públicas. No es un tema de moral, porque hay muchas morales y hay morales religiosas y hay morales laicas y hay morales de todo. Entonces, esta separación entre lo jurídico y lo ideológico creo que tiene que ir acompañada por una mirada de política pública. Es decir, ¿a quiénes afecta que en este momento no pueda haber formas de trabajo sexual en locales, de estas trabajadoras que están en la calle? Por lo que implica de las condiciones... Y por lo que implica el artículo de Lenocinio que dice sacar provecho. Si no reconocemos que en el capitalismo cualquier empresa saca provecho... Sí, es decir, alguien que renta un local ahí entra en eso. Lo acusan de tratante, pues, ¿no? Entonces, yo creo que nos estamos acercando a una definición que le plantee a quienes gobiernan, ¿no? El costo o el beneficio de tener una ley que es una ley bastante anticuada, la de comercio sexual, acuerdo a lo que está en el Código Penal, sobre todo la parte de Lenocinio. Y se habló mucho, por ejemplo, de los problemas que están ocurriendo en los países que sí han regulado, como Alemania. Las abolicionistas sacaron el tema de Alemania y yo saqué el tema de los problemas en los países como Suecia, que criminalizó. Entonces, bueno, no es fácil, ahí vamos, ¿no? Va a haber todavía dos audiencias más, el nueve va a ser con el tema de discriminación, trabajo sexual y discriminación y finalmente va a ser trabajo sexual y salud, que creo que ahí es donde hay más evidencia de que no sirve la criminalización y que en términos de una política de salud pública, bueno, onucida, censida, en fin, todos los organismos están a favor de la regulación. Y bueno, pues eso era en términos de la audiencia y traigo una catolicada que es estreno de catolicada, no sé si dio tiempo porque llegué tarde para verla, sobre lo que les ocurre a los jóvenes que quieren estudiar y de repente al no darles anticonceptivos en los servicios públicos, pues queda la chica embarazada, dudan qué hacer y vienen a la Ciudad de México donde ya es un servicio de salud legal y gratuito. Muy bien, pues muchas gracias, Marta, y hasta el próximo jueves. Claro que sí. Gracias.